Durante apóstrofe x apóstrofe meses, cada domingo nos compensaba del hecho de tener que regresar al trabajo al día siguiente con un capítulo de Luis Miguel, la serie. Ahora, necesitamos llenar el vacío que la serie nos dejó con más series, pero sabemos bien que encontrar una que nos enganche así como lo hizo la serie del cantante es como buscar un aguja en un pajar, entonces, aquí te dejamos siete que seguro que te van a tener ahí todos los domingos, o quizá todo este domingo hagas maratón con una y hay que sigue, con otra. 1. Nunca sabe lo que nos depara una tarde de Netflix and Chill. 1. Narcos con una cuarta temporada en puerta, esta serie relata la verdadera historia de los poderosos y violentos cárteles de droga en Colombia. 2. Club de Cuervos y aún no la has visto, es el momento. La primera serie original de Netflix México ha sido todo un éxito y tiene las actuaciones de dos grandes actores mexicanos, Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez. 3. Mariposa de Barrio la historia de otra gran cantante de ascendencia mexicana, la gran Jenny Rivera. 4. La serie está muy entretenida y te mostrará el ascenso a la fama de la cantante, los abusos que vivió y su éxito como líder de una banda. 4. Capos de la droga una serie documental que te mostrará cómo los integrantes de cárteles de droga pasan de sicarios, escoltas o choferes a ser los líderes del negocio del narcotráfico. 5. La casa de papel todo el mundo ya vio esta serie, solo faltas tú. De hecho, hasta están nombrando a sus hijos como los personajes que retrata. Una historia de ladrones y rehenes que te mantendrá al filo del sillón todo el domingo. 6. El Chapo El Ascenso, la captura y la fuga del famoso líder del narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, en una versión dramatizada, algo así como la vida de Luis Mí, pero en droga. 7. La corona todo lo que necesitas saber. 8. El saber sobre la familia real está retratado en esta serie, en la veraz las rivalidades políticas y los romances acaecidos durante el reinado de Isabel II, así como de los eventos que moldearían la segunda mitad del siglo XX. 8. Más noticias en MSN, en las confesiones y castigos del pequeño Isan Yunas. 9. Video de quien haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. 9. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. 9. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. 10. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. 10. Dvd.com y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web www.http2.com.ar Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Joao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Valle Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 Star Wars Suma casi 100M de ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores de casa bajo el agua Camerone una siguiente ¡Suscríbete al canal!